Es un placer poder anunciar que el ciclismo de ruta y esta fecha provincial se hace en nuestra ciudad y en trabajo en conjunto con dos municipios, que es la Comuna de Toropugio y la Municipalidad de La Torrilla. Siempre nuestro intendente y nuestra viceintendente hablan de trabajar en conjunto entre lo público y lo privado y el trabajo entre instituciones. Gracias a ustedes, la Federación Ciclista Cordobesa, la verdad que nos ha abierto las puertas a través de un representante que tenemos en Arroyito, que es Gustavo Bobeto, que está acá al lado mío y al que le agradezco muchísimo porque trabaja para par, codo a codo con la Federación para poder acercar el deporte de una Federación hacia nuestra ciudad y hacia toda la región. Así que, Gustavo, muchas gracias por ser parte de todo esto. Y por traer propuestas que suman y hacen crecer al deporte. Para este evento, que no es un evento menor porque las distancias son muy grandes, se tienen que diagramar distintos dispositivos, tanto de seguridad como sanitario. Y por eso hemos trabajado a través del Jefe de Seguridad Ciudadana, Marco Ruiz, y a la Dirección de Tránsito, Cintia Bruera, en la diagramación general de lo que es este dispositivo de seguridad y, obviamente, trabajar en conjunto con la Policía Caminera porque se van a utilizar la ruta E-52 Camino La Torrilla y el Camino E-152 que es para la comuna de Toro Cugio. Todas estas instituciones van a estar cubriendo el dispositivo para garantizar la seguridad de los ciclistas y de toda la gente que esté circulando por la ruta, que eso no se va a cortar la ruta para hacer esta carrera, sino que va a estar funcionando en conjunto. Y al mismo tiempo, se ha diagramado un dispositivo sanitario que es para garantizar alguna eventualidad que pueda surgir en la carrera. Para eso, los hospitales y dispensarios de los tres municipios están trabajando en conjunto para que en cada punto de salida o llegada esté presente la ambulancia para médicos, enfermeros y doctores que estén a disposición de los deportistas. El centro tradicional Instatahualpa Yupanqui será la sede donde van a ser los inicios y la llegada de las distintas carreras. Le agradecemos mucho a esta institución porque desde el primer momento nos dijeron que sí, queremos que se haga acá. El ciclismo de ruta va a empezar desde las 8 de la mañana hasta la última carrera y que va a estar terminando a las 18 horas. Así que decirles a toda la comunidad que van a poder ver ciclistas a lo largo de todo el día. Me encuentro muy emocionado porque lo que recién escuché y de la forma que están organizando esta competencia es algo espectacular, es algo muy lindo. Hace tres años, Oswaldo Cochón Rosasco quería sacar a flote lo que era la Federación de Córdoba, el ciclismo de Córdoba, que hacía muchos años que estaba muy abajo, por distintas circunstancias. Entonces, llamo a un grupo de gente, en eso estaba yo, yo soy de San Francisco, organizador de la doble San Francisco Miramar, y nos ponemos a trabajar junto con Oswaldo Cochón Rosasco. Viene la famosa pandemia que nos encierra todo en los distintos lugares, no pudimos hacer nada, y después de la pandemia se empezó a trabajar. En algunos reportajes digo eso, el primero que me llama es Gustavo. Me dice, soy Gustavo Gobeto de Arroyito, quiero que venga a Arroyito la competencia que es el campeonato provincial de ciclismo de ruta. La primera persona que me habla, le dije, Gustavo, ya estamos trabajando en eso. Así que bueno, ahí me dio con la secretaria de Deporte y ahí empezamos a trabajar. Y es una cosa que yo también, recién lo dijiste vos, la forma de trabajar para sacar y para llevar las cosas es uniéndonos. Gracias. 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 Gracias.